Bueno, por fin llegamos. Acá estamos en la fábrica de Yadea. Miren lo que es, es increíble, es enorme. Nos contaban que tienen dos edificios más que están acá cerca. Vamos a visitar el showroom. Pero primero les voy a mostrar la estación de carga de Gogoro. Una de las mejores marcas de scooter que hay. Tremenda. Increíble la estación de carga. Acá ven, estas son las baterías. Vos llegás con tu scooter, o sea, con tu moto. Acá hay un video. Llegás con tu moto, dejás la batería, te llevas otra. Es automático. Acá tienen un sistema de carga para autos. Y acá tenés otro sistema de carga también que se puede usar para motos y para autos. Bueno, ahora entramos y te contamos un poco. Acá está la gente haciendo test drive. Bueno, acá tienen los modelos nuevos que llegaron de la marca. Como pueden ver, Fly es una marca de una línea más arriba de lo que es la versión de Yadea. Miren lo que tenemos acá, la versión que se presentó en Eismas. Tremendo. Una facha. El paraíso. Entramos al showroom de Yadea. Miren lo que es esto. Miren. Tremendo. Es la voz activada, ¿verdad? Sí ¿Y funciona bien con el sonido de las calles y todo? Sí, por supuesto Mirá lo que son estas bellezas Sí, pero... Sí, pero... Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Sí 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 Estamos viendo uno de los modelos nuevos, el TINES Que es el modelo que se presentó en EISMA Acá nos contaba que la velocidad máxima de esta, de esta versión es 100 km por hora Pero desarrollaron otra que llega a 160 km por hora Bueno, esto viene con transmisión con cadena Como pueden ver ahí, la corona es enorme Hay una versión que viene con neumático Pirelli Rosso El tablero digital lo prendimos hace un ratito, está tremendo Y la moto se la ve bastante compacta y buena Te digo que... Nada que envidiarle a una moto 150, 250 cilindrada El Fly G100 es el nuevo modelo de Yadea también La versión Fly es como la versión tope de gama de Yadea Ellos tienen varias versiones, fabrican varios modelos Como ustedes pueden ver Hay otras marcas también en Argentina que comercializan Esta versión es una versión de tope de gama Muy parecido a lo que es la línea de Supersoco La línea de Cotter y ese tipo de producto Este producto que ven acá está fabricado para el mercado chino Es un producto más chiquito, compacto Tiene conexión IoT O sea, se puede manejar directamente con voz Hace un rato nos hizo una muestra a la chica Cómo se conectó, la llave prende con encendido con la voz de ella Increíble Este es un modelo completo Esta vendría a ser la versión original como viene Viene con pedaleo La versión esta viene con pedaleo Y si vos la querés completa Ellos te venden las partes que ves acá Y los accesorios atrás y queda mucho más completo Esta versión de producto Viene originalmente limitado a 25 km por hora Pero la velocidad final es de 50 km Pero no necesitamos registro para esto Ya que podemos circular en Capital Federal Porque es una bicicleta, es una e-bike Este modelo que ven acá es una versión mucho más completa La óptica frontal es direccional También es de la versión fly O sea, la versión tope de gama La suspensión viene con aire Tiene suspensión con aire regulable Los frenos son hidráulicos La velocidad máxima de este son 125 km por hora Tremendo el scooter este Es la versión GT Bueno, acá estamos haciendo una prueba de los equipos Vinimos a probar todos los monopatines de Jadea Las versiones nuevas La versión nueva que todavía no salió al mercado Mirenla, acá está Es parecido a lo que es el Ninebot G2 Muy bueno, ¿no? Miren esto Encendemos Bueno, tiene tres modos de conducción Ahí tenés la luz de alta Ahí prendemos Y acá tenés en el manillar el comando para las luces de giro, ¿ves? Ahí te marca de este lado Del otro lado Que tiene Tiene las luces de giro Lo que está bueno Porque abajo viene con una doble suspensión Y adelante, bueno Viene con sistema de suspensión Como viene el original Parece que tuvieron otro motor, pero no Viene con zapata de expansión ¿Lo vas a probar? Vamos a ver qué onda Tiene buena suspensión igual, mirá La suspensión, mirá Una garcha, boludo ¿Qué pasa con este? ¿Qué pasa con este? Prena, mirá Vamos a filmar un poquito la suspensión Lo que tiene es que son lentos de salida, ¿viste? ¿Tienes rodado 10? ¿Tienes rodado 10? Decirle que yo rompo todo, decirle, Juan Ah, tiene la batería apagada No anda nada, está limitada 24 Está limitada, decirle Sí Es lo que me dijo Está cómoda igual, eh Es como pequeña Mirá, tiene el coso ¿Por qué no me marca, boludo? ¿Por qué no me marca, boludo? Mirá Para todos los dualtroneros No saben nada, Juan Decirle Escuchá cómo hace el disco de freno Es muy suave la suspensión De verdad, tenés la versión light Que sería la más grande Es la versión que viene con monobrazo Es la más completa Muy buena, eh Muy buena, eh Muy buena Estuvimos probando la suspensión Y es muy buena Después tenés la versión intermedia Y la versión pequeña O sea, sacaron Tres versiones de estos monopatines El sistema de plego también es muy completo Y bastante seguro Son los tres iguales